Hoy ya está, ya está el día, noche aquí te andará, ya Ana bailará sin parar. Hoy ya está, la vas a ver, bailar que borraché, de todos los mundos es abarachar. Ana, esa guitarra que hoy tengo que, aunque he llorado y he sufrido de veras, no han apagado su sueño la pena. Y hoy, no he encontrado el cariño suerte, y que ha borrado todo el mar de su mente, y que ahora feliz le sonríe la suerte. Hoy ya está, ya está el día, noche aquí te andará, Ana bailará, sin parar, hoy ya está, la vas a ver, bailar que borraché, de todos los mundos es abarachar. Ana, con su pelo suelto y su cara morena, derrite el chalo al poder su carera, si canta y bailar, si canta y baila, te quita la pena. Mira, la anda bailando como el mar rabío, es la más agitada que el agua del río, si la ves cantando, te quita el sentido. Hoy ya está, ya está el día, noche aquí te andará, Ana bailará, sin parar. Hoy ya está, la vas a ver, bailar que borraché, de todos los mundos es abarachar. Hoy ya está, hoy te sonríe la suerte, aunque has llorado y has sufrido, tienes de escuro tu gente, Ana te sobra cariño. Hoy ya está, ya está el día, noche aquí te andará, Ana bailará, sin parar. Hoy ya está, la vas a ver, bailar que borraché, de todos los mundos es abarachar. Hoy ya está, ya está el día, noche aquí te andará, Ana bailará, sin parar. Hoy ya está, la vas a ver, bailar que borraché, de todos los mundos es abarachar. Hoy ya está, la vas a ver, bailar que borraché, de todos los mundos es abarachar.